hola tattoo players pues bueno amigos que creen ya está la actualización de cada archivos y bueno que no sé qué les parece a ustedes yo escuché algunos comentarios que me hicieron y concuerdo con varios de ustedes pues si yo me imaginaba que al menos iba a ver esta continuidad no de el universo cambiado como les había comentado en un vídeo anterior y les había mostrado cómo fue sin embargo esta actualización pareciera más una conclusión de las dudas con las que nos quedamos el año pasado en esta actualización de archivos bueno entonces pues podemos ver que el universo está normal y sabemos que hay muchas cosas pendientes que no han llegado sin embargo ahorita vamos a mostrarles miren ahorita tengo el atuendo de admin este de admin en la vida enlazada como persona sin la armadura si me cubrebocas bueno este es el el atuendo y ahorita les voy a mostrar más o menos como como es en la compra miren vamos a ver ahorita miren aquí estamos y acá miren acá es el de los hermanos popular viene acá vamos a comprarlo está increíble miren trae en la mochila con las alas azules los audífonos los tenis el pantalón y este conjunto de la chaqueta con la playera también compré el del hermano sombrío el de ninda y también con la mochila los audífonos los tenis el pantalón igual la chaqueta con su playera y listo los instrumentos eso lo voy a ver después porque lo estoy analizando después de este el glitch en llamas miren les voy a decir una cosa compré este el instrumento del caos y acá lo estamos viendo sin embargo el traje no lo compré y les voy a decir por qué porque miren acá les voy a mostrar esta imagen y pues obviamente yo lo entiendo que siempre hay objetos reciclados en pk xd y este es de la actualización de robin hood de este creador de contenido de brasil que es así se hace llamar son unos hermanos bueno el uno de ellos es robin hood y bueno este el traje es prácticamente igual la ciudadera o la ropa que tiene iguales otras actualizaciones bueno y saben como yo si lo hubiera comprado porque a mí pues obviamente te llama la atención el spoiler con el rostro pero los rostros sabemos bien que ahorita no están viniendo el rostro es la cara con la que te muestran esos ojos rojos y negros con lo que se ve a gris con este outfit de expuestamente sin la armadura como son en realidad pues bueno me gusta mucho pero al parecer no están no los van a estar trayendo es solamente el outfit como vemos aquí y viene me voy a poner de hecho el de linda la castra miren este es el de linda y está increíble los tenis que están fantásticos vemos una diferencia miren los audífonos de linda no tienen ningún efecto están sólo así la mochila está original sin embargo podemos observar que el el outfit de admins y está increíble miren los audífonos tienen este efecto como los audífonos de peter toys los que han comprado este paquete de peter toys y sale este efecto de rayito que a mí me encantan estos audífonos son mis favoritos en el juego bueno acá lo estamos viendo y compré entonces lo que acá es lo que les acabo de mostrar este es un instrumento yo pensé que era un ítem para la casa exterior interior y no es un instrumento miren lo vamos a sacar aquí miren es así pareciera una de estas patinetas que tuvimos en navidad los que subieron la actualización de navidad bueno ese es este instrumento es como pues es una es una mesa una mesa una tornamesa portátil de dj vamos a decir lo ponemos acá y mire hace esto no tiene música no sé si con la siguiente actualización le van a poner algún efecto de música sólo hace este efecto de ondas está bastante genial pero es prácticamente es todo lo que hace es como para que seas un dj malvado y andante de callejero street entonces bueno este está increíble el ítem está fantástico no se me hace muy caro por las gemas pero si me hubiera gustado que tuvieron sonido bueno al menos entonces bueno estos son los otros amigos están de fantásticos acá podemos observar miren me quedaron además de ver para casa la moto de flicker yo no la pienso comprar porque porque no tenemos precio del avión digo si voy a hacer el el gasto en dinero real pues obviamente analizaremos lo que ustedes quieran a final de cuentas y lo que ustedes quieran si lo pueden comprar pues excelente amigos acá vemos los pulpitos son las mascotas pareciera una guía del del universo alterno donde cuando estaban a mínim linda pequeñitos estas mascotas que los cuidaban pues bueno estas están increíbles tienen el costo con ellos real así está la de admin y la de mind del fantasma lloró en la de minda y bueno está bastante bien sin embargo acá el que me llamó la atención es este el bajo melancólico miren vamos a comprarlo acá lo tenemos porque este sí tiene un efecto y un sonido diferente al que tiene la clásica guitarra esta guitarra ya la tenemos de varias opciones de varias actualizaciones y suena exactamente igual pues bueno acá la tenemos y bien vamos a escuchar a ver cómo suena está increíble amigos me encantó y miren los efectos de los murciélagos de ninda esto ninda es linda porque es particular con este sombrío aspecto y efecto y me encantó se me hizo más original que la guitarra común y corriente que ya hemos tenido acá por ejemplo esta es la clásica y miren cómo suena bueno así la de dread boy dread no equivoco con dread boy también hubo una y bueno y suena exactamente igual sólo cambia el diseño entonces por eso me yo me fui a este en esta otra guitarra el bajo no la guitarra eléctrica bueno amigos entonces estas son las cosas que se están vendiendo ya compramos algunas vamos a esperar el avión está bastante bien miren déjenme decirle que pues está original obviamente acá lo estamos viendo y pues está está fantástico está bonito puede llevar a dos personas está fantástico entonces pues yo creo que sabría que esperar seguimos sin el precio yo creo que en el transcurso de estos días amigos pues va a aparecer el costo de esto y lo más increíble lo que estamos en la expectativa esto a mí les soy honesto esto es lo que me está llamando la atención porque si quiero pedir mi regalo a santa yo ya sé que le voy a pedir a santa de pk xd esta armadura quiero esperar a ver noté en otros vídeos de otros creadores en los los creadores ya fijos formales de pk xd donde ha hecho su aparición admin con esta armadura sin embargo miren que genial es preciosa sin embargo no ha mostrado sus efectos o el poder de esta armadura porque recuerden con la aparición del flicker del glitch los que estuvieron antes en la presentación de estos personajes recuerden que se hace una promoción por parte del juego para mostrar la armadura así como se la dan a los creadores registrados de pk xd para que la promuevan bueno entonces estos los administradores se sacan en promoción para mostrarla y para que tengamos una idea de cómo es después con los días veremos entonces quiero suponer porque así ha sido admin ya mostrando su poder y viendo en realidad qué es lo que hace y después entonces más adelante yo creo que en el transcurso de los días veremos su posible venta o costo en el juego bueno amigos esto está bastante increíble está bastante genial y fíjense que ayer les comenté que agarramos sólo tres de éstas este de estas cajas de cajas sorpresas los cofres bueno sólo agarramos pudimos agarrar tres son siete en total les dije ayer por falta de tiempo por hacerlo un poco más rápido bueno sólo recogimos tres acá me falta una acá en el árbol vamos a tomarlo antes de que eliminemos y para que yo pueda tener ya todas mis cajas sorpresas vamos a ver aquí está miren aquí hasta acá arribita y esta caja nos está dando dos gemas perfecto y también hay una más aquí en este lugar no es muy común que lo que lo guarden por pk xd pero si ha habido en muchas ocasiones de que dentro de ella está este este cofre acá lo estamos viendo 200 monedas del juego efectivamente no se ve acá en el miraculous con acá ya la vieron aquí está esto no las pudimos observar yo estoy teniendo un detalle amigos de que cuando empieza la actualización no tengo por completo todas las cajas no las puedo visualizar como que no han llegado para mí entonces vamos a ver acá hoy otras 200 monedas y queda uno está último este último cofre de los 7 en total está aquí arriba de la torre pk xd builder en este caso seguimos sin tener el pk xd builder porque está sirviendo para el juego para este juego minijuego de los anillos y bueno este se encuentra hasta acá arriba miren acá donde está el control bueno pues vamos a para poder accesar a ella tenemos que volar o tomando una bebida o poniéndose en este caso si la tienen pues la armadura de volar o si no con el mismo avión también pueden tomarla miren aquí está y se encuentra la tomamos y tiene 200 monedas amigos entonces estamos observando que ya tenemos todos estos cofres de esta actualización y pues no sé qué les parece a ustedes yo creo que estamos al pendiente pues si la actualización nos ha quedado un poquito pues bueno con el vídeo que analizaríamos después pues se dan más claridad acerca de todo esto que sucedió el año pasado sin embargo pues se fue más la venta y un poquito clarificar estos personajes que quedaron un poquito a la deriva el año pasado amigos entonces estaremos pendientes hola amigas y voy a aceptar acá está ya mi amiga y bueno estaremos pendientes de todo lo que pueda regresar si tiene un costo del avión y haremos una prueba también vamos a hacer retos en el juego de los anillos para ver con mayor puntaje podemos tener amigos así que si te gustó el vídeo pues dale like suscríbete y activa la campanita para que siga llegando más información como esta nos vemos amigos y hasta la próxima